Música 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 Ah, ya muri wa, tu siyo no ta, na kurela roa-kikui, o seayi aku Kasimaro ah, ya muri wa, tu siyo no ta, na kurela roa-kikui, o seayi aku Kyu t'ya matuh shayi aku, o seayi aku, o seayi aku, u ngima U bangi kya kut'elles malu pikirin, ngayi rada jöshin acabou Uangukan bungka kere, ngayi rada yaya y 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